No puedo conseguir, cambiar ni corregir, lo que me corre en las venas Corazón, hoy no dejes de latir Te alejaste un día, ahora decidiste venir Muy bien señores, acá estoy, nuevo bloque de 678 Vamos a ver un informe sobre la discusión que hubo hoy entre el ministro Randazzo y Mariano Barrio del Diario de la Nación Y también vamos a ver en el siguiente informe la opinión que tiene Alfano de TN sobre este tema, lo vemos Se cayó la operación fraude El ministro Randazzo atacó a los medios de comunicación Por supuesto que centró sus ataques en el diario Clarín y en el diario La Nación Y en el caso de La Nación lo focalizó en el periodista Mariano Barrios que estaba presente allí en la conferencia de prensa Ministro Mariano Barrio del Diario de la Nación La pregunta es, los periodistas a partir de ahora vamos a tener que pedirle permiso al gobierno Para publicar una denuncia de la oposición o para publicar las declaraciones de un juez como el juez Blanco Vamos a tener que pedirle permiso a la Casa Rosada, al ministro del interior, a la presidenta Para publicar lo que dice la oposición Le recuerdo que la presidenta Cristina Kirchner fue oposición también Y los medios también publicaban lo que decía ella en un bloque unipersonal Entonces, es muy grave lo que usted dice Porque usted calificó, acusó a los medios de atentar contra la democracia Es muy grave Mi pregunta es, ¿le vamos a tener que pedir permiso a partir de ahora a los medios de comunicación Para publicar cosas que digan en los sectores políticos, en la oposición O lo que dijo un juez, por ejemplo? No creo que no ha quedado claro, no tienen que pedirle permiso a nadie Lo que tienen que tratar, como periodistas, es de buscar la verdad Y de informar la verdad con absoluta objetividad Con absoluta objetividad Cosa que ha faltado en todas las notas que hemos visto desde el día 14 hasta la fecha En la cual hoy el resultado definitivo ha confirmado que el resultado provisorio era absolutamente correcto El randazo atacó a los medios de algunos medios de comunicación Lo focalizó en el periodista Mariano O'Barrios Que estaba presente allí en la conferencia de prensa Bueno, se interpreta un ataque en realidad cuando hay una corrección, ¿no? De parte suya, eso entiendo, ministro De ninguna manera la intención nuestra fue atacar a nadie Sí fue defender la verdad Ni siquiera la verdad del gobierno Sino la verdad de millones de argentinos que fueron a votar Muchos lo hicieron por el gobierno, otros no Y que teníamos que darle la tranquilidad de que El proceso electoral había sido absolutamente transparente Un sistema electoral que es absolutamente fiable Que pudimos demostrar con el resultado provisorio Y luego confirmó el resultado definitivo Que la diferencia era 0,03% Y el malestar de este periodista está vinculado a una mención Que yo le hago a él, que acá lo pueden tomar Del diario La Nación del 28 de agosto Que dice, no cambiarán presidentes de mesa Sí Pese a las quejas, el gobierno mantendrá en octubre Las mismas autoridades que el 14 de agosto Yo el día viernes, durante 45 minutos de una charla telefónica Me encargué de explicarle que nosotros no tenemos nada que ver Con la autoridad de mesa Que las autoridades de mesa las designa la justicia electoral Las capacita la justicia electoral Y que a su vez nosotros tenemos un estímulo para esa capacitación Que aquellos que se capacitan Aparte de los 200 pesos que le pagan la justicia electoral Por el día de julio, se le agregan 50 pesos más Aquellos que fueron capacitados Por eso, la verdad Que faltaron a la verdad La idea fue demostrar que en todo el proceso Desde el 14 hasta el día de hoy Hubo una intención de deslegitimar el resultado Con información absolutamente falsa Esto es lo que se dijo Y de ninguna manera nosotros vamos a A cercenar las posibilidades Que cada uno diga lo que quiera Pero también queremos tener la posibilidad De expresar nuestra opinión Como lo hemos hecho hoy A ver, Sandra Sí, yo quería retomar esto El derecho que tenemos todos A contestar Cuando se nos involucra De alguna manera En este caso Cuando se involucró El comicio Porque además cuando se habla de instituciones Y de calidad institucional No sé en qué piensan Pero el comicio es una institución Colectiva, multitudinaria Pero es una institución democrática Creo que es la más alta de todas La que sintetiza todas Y esto no está Lo que publicó la Nación Lo que publicó Clarín El sentido que le daban a las cosas En esos días No está desentendido Yo recuerdo haber el otro día Invocado al republicanismo de Pinedo Por ejemplo Que decía En una declaración A las perdidas Para que los muchachos Se dejen de chorear votos Con lo cual Esa operación ¿En qué termina? En deslegitimar El gobierno que será elegido en octubre Entonces tampoco comemos vidrio No pretendan Que también publiquen lo que quieran Pero tampoco pretendan Que todos comemos vidrio A ver, ¿Vacamos, comemos vidrio? Yo comemos vidrio Es chiquito Porque me parece una pena Que justamente Del diario de la Nación Hablen de pedir permiso A un gobierno que es evidente Que nunca le han pedido permiso Para nada Y han hecho lo que quisieron Que está bien Y que sean felices así Pero que sí parece Que le han pedido permiso Y han pedido consejo Durante gobiernos Que sí atentaban Contra la vida de la gente Contra la vida de la gente Y ahí sí Estaban muy en contacto Con esos gobiernos Y interactuaban Y informaban Lo que parecía correcto Para el gobierno Señores, vamos al corte Ya volvemos Créditos Credicop Arma tu crédito Arma tu sueño Banco Credicop Cooperativo La banca solidaria Las trémulas canciones Me hablaron de ti Y yo sin fe Toda tu verdura Ha florecido en mí ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Quién agiganta el sol? Si todo cae sobre mí por hoy ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Quién agiganta el sol?